En Data Sports te contamos lo que fueron las noticias más destacadas de la jornada del viernes. River presentó sus nuevos refuerzos, fue este mediodía, el millonario hizo la presentación oficial de sus incorporaciones y esto dijeron Quintero y Barco. Tenemos un año muy prometedor, tenemos un gran equipo, grandes jugadores y sabemos lo que es la historia de River cuando tiene las armas y cuando tiene la posibilidad de pelear. Y después lo vivo bien, creo que mis compañeros me ayudaron a adaptar bastante rápido en el club, bueno, los dirigentes, Marcelo, y estoy muy feliz, estoy muy feliz, lo vivo tranquilo, progresando día a día, entrenando al máximo día a día. Y feliz de poder conocer a mis compañeros y que estaba muy ansioso una vez. Atlético Tucumán sancionó a Mauro Sores, el decano emitió un comunicado de prensa para informar sobre la misma respecto al defensor, quien fue separado del plantel profesional y deberá trabajar con el equipo de reserva. Fue a causa de presentar un certificado falso de COVID positivo para no viajar a Buenos Aires con la delegación. Brian Sánchez es nuevo jugador de Arsenal, llegó el refuerzo número 12 para Leonardo Madelon, se trata del ex volante de Sarmiento, quien llega al club proveniente de Riestra, en condición de libre. Su vínculo con la institución será hasta diciembre de 2023. El entrenador de Manchester City, Pep Guardiola, habló sobre Julián Álvarez y expresó su alegría por poder dirigirlo. Él es un jugador que podría estar con nosotros ahora mismo, pero tenemos muchos jugadores en esa posición. No me gusta tener muchos jugadores en varias posiciones. El mejor es estar en River Plate, ha desarrollado muy bien en los últimos años con Marcelo Gallardo y sus compañeros. Alex Vigo jugará para Independiente, el lateral derecho se convirtió en refuerzo del equipo de Eduardo Domínguez. El ex River y Colón llega a préstamo por un año por 230.000 dólares con opción de compra a definirse. Se lesionó a Guanchope Ávila, el delantero de Boca se desgarró el resto anterior de su pierna durante un entrenamiento. Esto sucedió en medio de la chance de poder ser traspasado a Colón en la negociación con la posible llegada de Farías. Colón venció a Atlético Rafaela por 1 a 0 en un amistoso. Los equipos siguen poniéndose a punto para el comienzo del torneo. Y en este caso el sabalero se llevó el triunfo ante la crema con gol de Cristian Bernardi. Los de Falcioni debutarán en el campeonato ante Boca en la bombonera. Claudio Jacob es el cuarto refuerzo de Rosario Central. El volante se convirtió en una nueva incorporación del Canalla. Llega con el pase en su poder y firmó por un año. El nacido en Carcarañá jugó en la última liga profesional un total de 24 partidos vistiendo la camiseta de Huracán. Llegó Beth Warrior en la Argentina y vos sos bienvenido. Es hora de entrar, jugar y demostrar. Beth Warrior conquista el juego.